Hola, buenas tardes. Hoy estamos haciendo este corto video para desmentir una nueva calumnia que está lanzando el portal web La Patilla a partir del día de ayer y que por supuesto que está calando mucho a través de las redes sociales. Ellos están acusando al presidente Nicolás Maduro de haber dicho la palabra alertos y de que supuestamente inventó una nueva palabra otra vez. Como ustedes saben, hay una campaña de manipulación de lo que se trata, a lo que es las palabras de Nicolás Maduro, que sí es cierto que ha cometido algunos errores en algunos de sus discursos últimamente, pero en este caso están inventando algo que no es. Se están valiendo de un chiste que echó el presidente Maduro para manipular un video, que es lo grave de esta ocasión, están manipulando un video y decir que él se equivocó de nuevo. Vamos a ver cuál es el video que muestra La Patilla. Y nos interesa que lo escuchen. Este es el video que muestra La Patilla. Vamos a escucharlo al principio. Atentas, alertas, alertos, alerta. Notense que según este video, Maduro dijo alertas, alertos, alertas. Y entonces es que supuestamente se dio cuenta de que cometió el error y entonces pregunta, no se dice alerto, ¿verdad? Eso es lo que dice este video. Pero resulta que yo también grabé este evento, también lo subí a mi cuenta en YouTube. Aquí lo tengo. Este fue el día en el que el presidente Maduro respondió al tema de la multiplicación de los penes y dijo que cuando él reconoce que se equivocó, pero él dice que eso le dio de entera a algunos opositores. Esto fue el 28 de agosto que dijo esta palabra. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Maduro en el video original. Vamos a volver a escucharlo. Así que, atentos, atentas, alertas, alertas, alertas. No se dice alerto, ¿verdad? Notense, él dice alertas, 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 y después pregunta, echando bromas, pregunta, no se dice alerto, ¿verdad? Y lamentablemente eso fue modificado por La Patilla. Alertas, alertos, alertas. Se dan cuenta de la manipulación que hubo, ¿verdad? Así que, atentos, atentas, alertas, alertas, alertas. Él siempre dice alertas, alertas, alertas. Atentas, alertas, alertos, alertas. Pero en el video manipulado colocaron esa palabra alertas. Entonces, bueno, claramente es una manipulación. Es una manipulación lamentable porque, como pueden observar, el video manipulado ha tenido más de 28.000 visitas. Muchas más que el video original, que ha tenido 12.700. Y es que, bueno, lamentablemente lo que es esta campaña que parece que inició JJ Rendón ha calado, ¿no? Basta ya de las manipulaciones de La Patilla. Ya estamos hartos de las manipulaciones de La Patilla. Lo que sí yo quisiera recomendarle de alguna forma, si es que esto puede ser escuchado en algún momento por alguna persona cercana a Nicolás Maduro, es recomendarle que trate de no hacer ese tipo de bromas. porque lamentablemente la oposición está pendiente de cualquier manipulación que puedan hacer y este tipo de bromas las van a utilizar para dañarlo. Así que, bueno, chao y muchas gracias.